Tijuana, Baja California, un cadáver fue colgado de un puente del Boulevard 2000 durante esta madrugada. Lee también, ejecutan a hombre en Plaza Comercial de Boulevard Aguacaliente de acuerdo a Z Tijuana, minutos después de las 5 horas se reportó el hallazgo de un cuerpo suspendido del puente, a la altura de la colonia Valle Bonito. Foto, Unirradio informa hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima quien se encontraba atado de pies y manos, colgando del cuello con una cadena. Lee también, hayan bebé enterrado en casa de rehenes en balacera en Tijuana no se tiene información sobre el o los responsables. Esta nota incluye información de Z Tijuana en esta nota, Tijuana Homicidio Boulevard 2000 colgado hallazgo Valle Bonito.